Aleluya, que estamos hablando aquí de un personaje que todos conocemos y que hemos hablado mucho sobre él, que es David. Todos sabemos historias, ¿verdad?, muy impresionantes de David. Cosas que hizo David con, ¿verdad?, bajo el llamado de Dios. Por ejemplo, recordamos lo que es, primeramente, ¿verdad?, el que siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de David, es cuando David venció a Goliath y el gigante, y esa historia la escuchamos desde niños. Pero, cuando, ¿verdad?, yo supe que iba a predicar en esta noche, y estos versículos hace mucho tiempo los venía meditando. Y para que me percaté, ¿verdad?, de algo, y la Biblia también así lo menciona, de que estos dos pasajes, de dos libros distintos, uno es Samuel y otro es Crónicas, ambos hablan del mismo personaje que está David. Ambos son escritos en el mismo momento, en donde uno nos indica y nos menciona, ¿verdad?, que es que se encendió la ira de Jehová contra Israel. O sea, nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy difícil, ¿verdad? Pero este versículo dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ve, ¿verdad?, leí en Samuel y decía, pues aquí dice que Jehová fue el que, verá, se agiró contra Israel, y fue Dios quien incitó a David a que hiciera el censo. Pero seguimos leyendo y buscando la palabra, y entonces en Crónicas vimos que fue Satanás quien se levantó entonces contra Israel, e incitó a David a que hiciera el censo. Entonces aquí me surgió y surgió, y la palabra así lo menciona, una gran pregunta, ¿quién fue entonces que incitó a que se hiciera el censo de Israel? ¿O fue Dios? Como dice Samuel, fue entonces Satanás, como dice Crónicas. La Biblia, la Biblia que estamos aquí estudiando dice, que esto es un relato paralelo, en donde en una es Dios, obviamente quien se presenta ante David a irado contra Israel, porque en este momento estaba atravesando una situación muy difícil, y era que David, que era rey, en ese caso había pasado una lucha, el capítulo 23 de Samuel nos dice, y nos menciona lo que son los valientes de David, y hace una mención de un sinnúmero de nombres, de valientes de David, todos sabemos que el pueblo de Israel pasó por unas luchas muy grandes, y entonces aquí se había perdido de perspectiva, David había perdido en su mente, en donde tenía que estar puesta su confianza, aquí David, lo que nos presenta el libro de Samuel, es una escena en donde David había puesto su confianza en el hombre, David estaba, ¿verdad?, se había enfrentado a unas guerras, y aquí él solamente estaba pensando en cuántas personas, en cuántos soldados él podía tener en su ejército, para él poder vencer en la guerra, y Dios, un poco molesto, porque David, aleluya, en vez de poner su confianza, David había sido llamado por Dios, y en vez de poner su confianza en Dios, David había puesto la confianza, en con cuántas personas él podía contar, para la guerra que tuviese, la verdad, el pasaje menciona entonces, que Dios se aira, que Dios, ¿verdad?, se enciende en ira, y le dice a David, David, pues entonces, pegas un censo, para que tú puedas tener el número, tú entonces, que estás poniendo tu confianza en las personas, puedas tener un número, de con cuántas personas tú cuentas, no porque Dios no supiera, de que ellos iban a ganar la guerra, o no porque Dios no supiera, con cuántas personas contaba, sino simplemente, para enseñar a David, a que la confianza que él puso en el hombre, no le iba a lograr alcanzar su victoria, Dios quería solamente, aleluya, hacer entender a David, que la victoria de él, solamente estaría, cuando él pusiera su confianza, directamente en Dios, que era el único que podía darle la victoria, en ese momento, amén, muchas veces nosotros, verdad, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como jóvenes, y como cristianos, atravesamos por muchas dudas, nos vienen problemas, nos vienen situaciones, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, los que son casados, y muchas veces pensamos entonces, que debemos acudir a una persona, ya sea un amigo, un familiar, y contarle todo el problema, que estamos atravesando, y vemos entonces, cómo vamos, donde nuestra madre, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, y le contamos a todo el mundo, lo que nos pasa, confiamos en todo el mundo, sobre la situación, que estamos atravesando, pero muy pocas veces, a veces no nos damos cuenta, que lo que tenemos que hacer, no es ir donde nuestro compañero de trabajo, no es ir donde nuestra familia, es doblar rodillas, y simplemente donde la presencia de Dios, que es quien nos va a poder dar la victoria, pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos entonces, a crónicas, y vemos, que es Satanás, quien habla también a David, y se presenta ante David, yo me puse a estudiar, y encontramos, que esto simplemente fue, una situación, en donde Dios permitió, que Satanás, aleluya, como un agente tentador, se presentara ante David, para él simplemente, poder cumplir el propósito, que Dios tenía en David, de la forma que fuese, se presenta Satanás, ante David entonces, como un agente tentador, le dice a David, pero si tú vas para una guerra, entonces tú tienes que saber, con cuántas personas tú cuentas, en esa guerra, ¿me? Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, nosotros muchas veces, no nos vamos solos, siempre buscamos ir con alguien, que nos ayude, que nos acompañe, que sea nuestra mano derecha, nuestro sostén, cuando necesitamos alguna ayuda, y Satanás se presenta, para decirle a David, pero entonces, tú piensas ir para una guerra, tú piensas batallar algo, sin saber con cuántos soldados, con cuántos hombres tú cuentas, y entonces aquí David, pues hizo el censo, tal como leímos en la palabra de Dios, entonces yo no sé si te preguntas, yo me pregunté en este momento, como dije, entonces ¿quién habló? ¿habló Dios? ¿o habló Satanás? Y en un estudio que estaba buscando, ¿verdad? que encontré muy interesante, entonces encontré esto, que Dios, simplemente utilizó a Satanás, para que Satanás se presentara ante David, lo tentara, y David hiciera lo que hizo, que fue realizar el censo, porque Dios quería hacer entender a David, cuál era el plan que él tenía, que la confianza de David, no podía continuar en los soldados, sino en Dios, directamente, la palabra entonces, en Samuel 24, también dice en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente, por haber hecho esto, mas ahora oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente, el pecado no estuvo en hacer el censo, el pecado estuvo en que David, apartó su mirada de Dios, apartó su confianza en el Señor en ese momento, y simplemente se dejó llevar, por lo que él como humano, estaba viendo en ese momento, decido utilizarle en esta noche, este versículo, porque nosotros como creyentes, y como cristianos, sabemos que tenemos que, ¿verdad?, tener distintas batallas, no tenemos que ir quizás, a Irak, o a Afganistán, o a algún lugar, a hacer una guerra, pero si sabemos que espiritualmente, atravesamos todos los días, mucha guerra, muchas pruebas, y muchas tentaciones, ¿amén?, y muchas veces, aleluya, en nuestras pruebas y situaciones, simplemente como dije, ponemos nuestra mirada, en nuestro presidente de jóvenes, o en nuestro pastor, aleluya, o en nuestros padres, y muchas veces olvidamos, en quien es que hemos creído, y en quien es que tenemos, que poner nuestra confianza, voy a hablar hoy, de dos temas muy importantes, que son la prueba, como está aquí arriba, y la tentación, son dos palabras, que se escuchan mucho, y que todo cristiano, tan pronto, decide entregar su vida a Dios, tiene que entender, que atravesará por ambas de ellas, prueba se dice, de aquello que proviene directamente, y es enviado directamente, por Dios, y tentación, se define como aquello, que es producido, está dentro de nosotros mismos, y que es el enemigo, Satanás aprovecha, para atacarnos, por cada una de ellas, la prueba es activada por Dios, y producen el creyente, santificación, prosperidad espiritual, y fortaleza, la tentación, es activada por Satanás, y su fin simplemente, es el pecado, si no resistimos la misma, amén, y a Dios, nosotros como jóvenes, especialmente este culto, que es de jóvenes, sabemos que estamos expuestos, a grandes luchas, por ejemplo, en mi ámbito personal, lo presento, verdad, como un ejemplo mío, estuve aquí, hasta mis 18 años, luego de ahí, verdad, por cosas del destino, y de la vida, y verdad, y ignorancia de uno, como cristiano, pues me aparte un tiempo, y cuando uno prueba el mundo, es muy difícil, luego entonces, recuperarse, de lo que uno era, anteriormente, escuchás un tiempo atrás, una persona decir, el mayor testimonio, de una persona, no está en decir, yo fui usuario de drogas, o yo estuve en la calle, aleluya, y Dios me rescató de ahí, el mayor testimonio, está en el ser, que puede sostenerse en Dios, y no prueba el mundo, se resiste, ante la tentación del mundo, yo no tuve verdad, en ese momento, esa dicha, yo me aparté, y tuve un tiempo fuera, y cuando volví, tuve que entender, que el proceso, iba a ser mucho más difícil, para mí, si yo quería alcanzar, amén, la madurez espiritual, que yo quería, tenía entonces, que abandonar muchas cosas, que cuando estaba aquí, en la iglesia, no tenía que abandonar, porque no las había probado, amén, por mucho tiempo, estuve intentando, superar mis luchas, superar mis tentaciones, mis pruebas, por mucho tiempo, intenté, por mí mismo, por mi capacidad, como humano, intentar levantar, arme de lo que ocurría, pero cada vez, que intentaba, y las personas, que me conocen, lo saben, el torrizo, cada vez era mayor, la tentación, cada vez era más dura, porque dentro de mí, ya había existido, unos deseos, que ya, ya verdad, habían sido, consumados, en el pecado, y era mucho más difícil, levantarme, hace un año atrás, que leí, por primera vez, estos versículos, aleluya, me tocaron mucho, porque fue aquí, donde me di cuenta, que yo no estaba, haciendo las cosas, como Dios quería, que yo las hiciera, porque yo simplemente, quería sobreponerme, a lo que yo había hecho, y quería sobrepasar, todo obstáculo, y tentación, luchando por mí mismo, hablaba con mi madre, o con mi padre, y le contaba algunas cosas, pero nunca iba, delante del Señor, como Dios quería, que yo lo hiciera, cuando entendí, el proceso, y se entendió, el proceso, de cómo Dios quería hacerlo, a mí, llevo un año, y para la gloria del Señor, aleluya, donde he podido, ir superando, cada día, una batalla nueva, los que me conocen, saben, que hace mucho tiempo, atrás, fui diagnosticado, con distintas condiciones, y mami lo sabe, todas una, tras de otra, fui de momento, al neurólogo, y me descubrió, una condición de migraña, fui al cardiólogo, y me descubrió, dos condiciones, cardíacas, fui al hematólogo, y me descubrió, un tumor en un brazo, y todas una, tras de otra, en el momento, en donde yo estaba, intentando, volver a buscar de Dios, y uno como joven, toma eso, simplemente, como un obstáculo, como un escollo, en el camino, que te impide, entonces, por seguir, verdad, buscando más de Dios, pero Dios, utiliza cada proceso, para sacar de nosotros, lo mejor, Dios utilizó la enfermedad, para hacerme entender, que yo tenía, que comenzar, entonces, a depender, más de él, y menos, de lo que yo, estaba dependiendo, en ese momento, cuando estuve en el mundo, y probé tantas cosas, luego de que regreso, entonces, el enemigo, verdad, como agente tentador, pone de frente, distintas personas, pone de frente, distintos obstáculos, que te quieren impedir, poder entonces, buscar el rostro de Dios, poder superarte, de lo que hiciste, y poder más que todo, no culparte, de lo que tú habías hecho, así como en este pasaje, me da, leímos, que Dios, quería entender a David, por el rumbo, y por el modo que fuese, Dios quería, que David entendiera, que no había que poner, la mirada en el hombre, que David podía tener, a mil, diez mil, un millón de soldados, tras de él, y eso no le iba a asegurar, ninguna victoria, en la guerra, así mismo, tenemos que comprender, y entender, que podemos tener, a una sociedad entera, detrás de nosotros, que podemos tener, a nuestro padre, nuestra madre, nuestras amistades, y cualquier persona, detrás de nosotros, pero si no dependemos, directamente de Dios, nada podremos hacer, no podremos superar, ninguna prueba, que Dios envíe, si no nos vamos, de rodillas, intimidamos con Dios, amén, no es cuestión, de estar siete días, a la semana, en la iglesia, pero tampoco, es cuestión, de venir un día al mes, y creernos, que estamos sirviéndole, entonces a Dios, tenemos que entender, que el servicio a Dios, es mucho más allá, de simplemente, aceptarlo, como nuestro salvador, servir al Señor, es mucho más allá, de simplemente, venir y pararse, en un altar, y tomar parte, servir a Dios, es una relación, íntima, diaria con él, es poder, aleluya, doblar rodillas, ante el Señor, y aceptar, que ante él, solamente somos polvo, y como dice la Biblia, del polvo, venimos, y hacia el polvo, vamos, muchas veces, tenemos, tantas tentaciones, que nos atan, y simplemente, queremos superarlas, por nuestras capacidades, mentales, como seres, físicos, seres humanos, y por eso, es aleble, que muchas veces, caemos, y caemos, intentamos levantarnos, y seguimos cayendo, porque no hemos entendido, cuál es el propósito, de Dios, para nosotros, porque no hemos entendido, no hemos visto, cuál es la clave, que Dios quiere, que utilicemos, para poder, superar esas pruebas, esas tentaciones, tu tentación, no será superada, hasta que tú, aleluya, no aceptes, que la tienes, y hasta que tú, aleluya, no comiences, a resistir la misma, buscando entonces, en oración, en ayuno, y en súplica, la presencia, y el rostro directo, de Dios, y no por medio, de las personas, que podamos tener, como consejeros, o como amigos, o como padres, porque muchas veces, el consejo, que recibimos, no es, el que necesitamos, Dios utiliza, las personas, que tenemos, a nuestro alrededor, ya sea, por el medio, que sea, para él, poder cumplir, en nosotros, un propósito, cada uno, de nosotros, tenemos un propósito, y eso es lo que, tenemos que comenzar, a descubrir, la Biblia, menciona, en un versículo, en Santiago, bienaventurado, el hombre, que soporta, la tentación, porque cuando, haya acabado, resistido, la prueba, recibirá, la corona, que Dios, ha prometido, a los que le aman, dice, bienaventurado, el hombre, que soporta, la tentación, no el hombre, que cae, la tentación, no el hombre, que cede, la tentación, bienaventurado, el hombre, que soporta, la tentación, esto, lo que nos dice, es que la tentación, va a llegar, a nuestras vidas, no podemos, pretender, vivir como cristianos, en donde no vamos, entonces, a recibir, ninguna prueba, porque la Biblia, dice, que tenemos, que ser probados, como el oro, dice, bienaventurado, el que soporta, la tentación, porque cuando, haya resistido, la prueba, o sea, que tenemos, que soportar, tentaciones, y resistir, las pruebas, para alcanzar, entonces, una promesa maravillosa, que es recibir, la corona de Dios, que Dios ha prometido, para nosotros, aquí en el mundo, tenemos que padecer, tentaciones, tenemos que padecer, pruebas, porque en el cielo, vamos a alcanzar, una vida, que es eterna, y libre, verdad, de toda tentación, toda prueba, y toda enfermedad, la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, de parte de Dios, porque Dios, no puede ser tentado, por el mal, ni el tienta a nadie, sino que cada uno, es tentado, cuando de su propia pasión, es atraído, y seducido, entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, la muerte, no sé si escucharon bien, dice, entonces, la pasión, después que ha concebido, o sea, que la pasión, está dentro de nosotros, lo que tenemos que procurar, es que esa pasión, no sea concebida, que esa pasión, como nosotros conocemos, en nuestro largo diario, no puede, parir, no puede dar a luz, porque si da a luz, te da a luz el pecado, y el pecado, todos sabemos, que da a luz, la muerte, la muerte no física, no es que porque pequemos, nos vamos a morir físicamente, es que en una eternidad, con el pecado, no podremos llegar al cielo, entonces, tenemos que procurar, que en nuestra vida, diaria, podamos entonces, resistir todas estas tentaciones, y todos estos pecados, para simplemente, poder alcanzar, la corona de vida, y ser entonces, poder llegar al cielo, directamente, yo no sé si ustedes, quieren llegar al cielo, pero yo quiero llegar al cielo, amén, y tenemos que saber, que para llegar al cielo, entonces, no podemos, diariamente, estar cayendo, en la misma tentación, en el mismo problema, si tú sabes, que tu tentación, aleluya, está en tu familia, en que alguien en tu familia, te ata, o te lleva, donde no tiene que llevarte, pues entonces, tienes que hacer una de dos cosas, o alejarte de la tentación, o simplemente, presentársela, directamente al Señor, para que el Señor, ore con la persona, que tenga que obrar, si tu tentación, aleluya, está en el mundo, y que te gusta estar, en los lugares, donde sabes, que no debes ir, pues entonces, tenemos que evitar, rodearnos de las personas, que sabemos, que nos llevan, a donde no tenemos que ir, si a mi me ataba, aleluya, estar en un, en un pobo, en algún lugar, donde yo sabía, que yo no debía estar, o donde yo sentía, que no debía estar, y tengo personas, a mi alrededor, que siempre lo que hacen, es invitándome, y seduciéndome, y tratando de llevarme, a esos lugares, si yo quiero, agradar a Dios, pues entonces, yo tengo que tomar, la decisión, de alejarme, de las personas, que no me ayudan, espiritualmente, a crecer, y muchas veces, aleluya, cuando llega la prueba, o la situación difícil, ahí es donde, donde más difícil, o más lejos, escuchamos al Señor, a veces pensamos, y decimos, Dios, tú estás en silencio, tú no me escuchas, no ves que estoy en una prueba, pero es ahí, es en la prueba, y es en la situación difícil, donde más cerca, el Señor está de nosotros, pero es donde, entonces tenemos que decidir, ahí entra una decisión, muy importante, porque en las pruebas, es donde vemos, que muchas personas, toman la decisión, de simplemente, abandonarlo todo, y volver atrás, y esa es la prueba, y en la situación difícil, donde tenemos que tomar, la decisión sabia, de doblar rodillas, mirar al cielo, y decir, Señor, sin ti, yo no puedo superar esto, y si tú lo enviaste, tú estarás conmigo, y yo sé que estás conmigo, y la superaremos, yo sé que todos nosotros, hemos de verdad, estado envueltos en pruebas, en tentaciones, y en dificultades, y si estamos aquí, es porque hemos comprendido, aleluya, cuál es el propósito de Dios, en cada una de ellas, y quiero pararme un momento, y detenerme a hablar, sobre lo que es la tentación, una tentación, en este caso, y quiero que los jóvenes, se vayan preparando, una tentación, que los adultos, hace unos tiempos atrás, no tuvieron que experimentarla, pero que a los jóvenes, ha ido creciendo, ha ido aumentando, esta tentación, ha ido atando, cada vez a más, y más, y más personas, porque simplemente, aleluya, nos hemos volteado, nuestra mirada, de lo que es importante, y la hemos entonces, tornado a los placeres, del mundo, de lo que nos ofrece, el mundo actual, anteriormente, podíamos mencionar, tentaciones, como el alcohol, las drogas, el sexo, los vicios, y tantas cosas, que sí, que nos podían atar, pero hace un tiempo atrás, comenzó a llegar entonces, una tentación, llamada, que yo la llamé, como la adicción, a una tecnología,